¡Hoy mi cumpleaños va a ser! ¡Una fiesta voy a hacer! ¡Un videojuego me han regalado! ¡A la tele lo he conectado! ¡Se llama Tanques vs Pac-Man malvado! ¡Gracias! ¡Estoy muy emocionado! ¡Los tanques están atacando! ¡A los Pac-Man están devorando! ¡Este juego es muy divertido! ¡Lástima que lo hemos concluido! ¡León! ¡Nuestra puntería hay que probar! ¡El juego verdadero voy a iniciar! ¡Conejo! ¡No es que me esté quejando! ¡Pero el juego nos está jugando! ¡En píxeles nos transformamos! ¡A un Pac-Man encontramos! ¡Los Pac-Man se van a amontonar! ¡Y todo van a devorar! ¡Realmente quiero saber cómo podría estos Pac-Man vencer! ¡Por el cuarto voy a correr sin tanques que me puedan socorrer! ¡Rápido! ¡Tenemos que actuar! ¡Antes de que nos vayan a devorar! ¡En lugar de escapar, mi forma voy a cambiar! ¡Creo que te copiaré! ¡Yo también me transformaré! ¡Qué divertido es ver a los Pac-Man asustados correr! ¡De tres en tres los vamos a comer! ¡Ahora no nos pueden detener! ¡Conejo! ¡Ahora me toca a mí! ¡Al último Pac-Man me comí! ¡Por la puerta mamá va a entrar! ¡Al ver lo que pasa se va a enojar! ¡Dice! ¡Este juego deben terminar! ¡Y todo a su lugar regresar! ¡El juego ha concluido! ¡Pero jugar contigo ha sido divertido! ¡Al supermercado voy a ir! ¡Y mucho me voy a divertir! ¡Una pequeña broma haré! ¡A los peces moveré! ¡El primer pez voy a escoger! ¡Qué divertido va a ser! ¡El segundo y el tercero también! ¡Están todos juntos! ¡Qué bien! ¡Un desastre acabo de hacer! ¡Creo que es hora de correr! ¡Ahora escaparé! ¡Y en otro lugar jugaré! ¡Camisa y pantalones he encontrado! ¡Y completamente me he transformado! ¡En un maniquí me convierto! ¡Ahora sí me divierto! ¡A la normalidad voy a regresar! ¡Y otros estantes voy a buscar! ¡Un rico pastel voy a querer! ¡Eso es algo que puedo hacer! ¡Muchos colores va a llevar! ¡Y un glaseado para terminar! ¡Este pastel no está nada malo! ¡Y viene con una caja de regalo! ¡Hay muchos juguetes por observar! ¡Creo que voy a llorar! ¡Necesito un juguete encontrar! ¡Conejo, te voy a ayudar! ¡Es esta aeronave poderosa! ¡Yo quiero la de color rosa! ¡Comprándome divertido! ¡Pago y esto ha concluido! ¡Al lago acabamos de llegar! ¡Es hora de descansar! ¡Ustedes dos! ¿Qué van a hacer? ¡Oh! ¡Algo sabroso para comer! ¡Chaputear es muy divertido! ¡Nuestro vehículo ha destruido! ¡Qué situación tan desastrosa! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado en esta cosa! ¡Aunque me da miedo! ¡A la oruga desenredo! ¡Gracias por haberme salvado! ¡Oh! ¡Mi estómago está dañado! ¡La oruga se acaba de marchar! ¡Haremos algo con lo que es capaz! ¡Lo calentamos! ¡Las partes aventamos! ¡Y nuestra creación iniciamos! ¡Lo vaciamos mientras está caliente! ¡Un robot oruga reluciente! ¡Ahora podemos entrar y un gran paseo dar! ¡Profundo bajo tierra vamos! ¡Y a nuestra amiga encontramos! ¡Los voy a devorar! ¡O tal vez los dejaré pasar! ¡Tenemos que continuar! ¡Y a un amigo visitar! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Y al pequeño orco hemos asustado! ¡No te debes asustar! ¡La diversión acaba de llegar! ¿Cómo quisiera ser una pianista con talento? ¡Lástima que ni piano tengo! ¡Ayudaré a mi hermana a cumplir su sueño! ¡Iré a la tienda corriendo! ¡No sabía que la casa quedaba tan lejos! ¡No creo que pueda con tanto peso! ¡Necesito descansar! ¡Y un nuevo plan pensar! ¡Pequeño león! ¡Eres tu amigo que has estirado a medio camino! ¡Oh! ¡Creo que tengo un buen plan! ¡Con mi fiel moto te voy a ayudar! ¡Solo hay que atarlo bien! ¡Llegaremos a casa en un santiamé! ¡Cruza los baches con cuidado! ¿Escuchaste algo raro con el piano? ¡Finalmente llegamos a casa! ¡Ya quiero ver la expresión en su cara! ¡Este piano tiene un brillo asombroso! ¡Y también se toca solo! ¡No! ¿Acaso me vendieron un piano embrujado? ¡Cielos! ¡Mejor huyamos! ¡Hermanita! ¡Quería darte un regalo! ¡Pero resultó ser un piano embrujado! ¿Eh? ¡Déjame ver! ¡Un fantasma no puede ser! ¡Era tan solo un pechón! ¡¿Cómo fue que se metió?! ¡Al fin ya puedes tocar! ¡Y nosotros todo el día bailar! ¡Lentamente voy a ir! ¡Ey, León! ¿Quieres competir? ¡A la línea de salida vamos a llegar! ¡Llegó mi hora de brillar! ¡Ja, ja! ¡León, te voy a ganar! ¡Ahora tengo que acelerar! ¡Ya sé que voy a necesitar! ¡Dos ruedas más voy a agregar! ¡Ahora voy ganando! ¡Y a la meta estoy llegando! ¡Mi vehículo arreglaré! ¡Ahora seis ruedas tendré! ¡León ya no me alcanzará! ¡Ganaré! ¡Ya verás! ¡Te vas a sorprender cuando la carrera vayas a perder! ¡El montículo no puede pasar! ¡Ahora te voy a rebasar! ¡Mi vehículo modificaré y al fin venceré! ¡Un cohete voy a agregar! ¡Ahora seguramente voy a triunfar! ¡A este pequeñito tienes que ver! ¡Cree que nos va a vencer! ¡Ya casi voy a ganar! ¡De mí no se vayan a olvidar! ¡En esta rampa saltaré! ¡Más y más aceleraré! ¡La batería se está acabando! ¡Y el pequeño va llegando! ¡Sí! ¡Voy a ganar! ¡Ahora voy a casa a cenar! ¡Ya maduraron las zanahorias de mi jardín! ¡Podré disfrutar de un gran festín! ¡Quedan unas cuantas por delante! ¡Cielos! ¡Esta de aquí es gigante! ¡No puedo aunque use toda mi fuerza! ¡Necesitaré un par de brazos extra! ¿Para qué me llamabas amigo? ¡Para cosechar esta zanahoria en mi camino! ¡Esta cosa está muy enterrada! ¡Hora de traer herramientas pesadas! ¡Tu plan es una locura! ¿De verdad quieres usar esa enorme grúa? ¡Parece que finalmente la podremos sacar! ¡Esta cosa es colosal! ¡Cuidado! ¡La dejaremos en el suelo! ¡La zanahoria más grande del mundo entero! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No creo que nos la podamos comer! ¡Convertirla en un bote de vela! ¡Y navegar contra viento y marea! ¡O volverla una nave espacial! ¡Y explorar el espacio fideral! ¡Desde Marte hasta Plutón! ¡Hasta donde llegue nuestra imaginación! ¡Convertirla en una enorme noria! ¿Pero de dónde salió esta enorme zanahoria? ¡Mamá siempre sabe qué hacer! ¡Convertirla en un delicioso pastel! ¡Esta era una mejor idea al final! ¡Ahora a disfrutar! ¡De un cien pies estoy escapando! ¡A máxima velocidad manejando! ¡Una rampa! ¡Estoy emocionado! ¡Ahora he quedado atrapado! ¡Como un topo cavaré y bajo tierra exploraré! ¡Veloz voy a viajar! ¡Hasta que llego a un extraño lugar! ¡Creo que debo escapar! ¡O el cien pies me va a atrapar! ¡El cien pies se ha asustado! ¡Ese insecto me ha salvado! ¡Este insecto extraño parece no hacer daño! ¡Muy fuerte va a chocar! ¡Creo que al agua lo debo llevar! ¡Ahora lo agarraré y con él viajaré! ¡Las profundidades exploramos! ¡Por fin al lago llegamos! ¡Al agua lo voy a aventar para que feliz pueda jugar! ¡Pequeño león, eres mi mejor amigo! ¡Deberías jugar conmigo! ¡Claro! ¡Eso sería grandioso! ¡Te he atrapado, león fastidioso! ¡Na ola gigante haré! ¡Y muy lejos a este cien pies! ¡Ya no nos va a molestar! ¡Y todo el día podremos jugar! ¡Oh no! ¡En un hoyo caemos! ¡Y el control perdemos! ¡Con ayuda del auto desaceleramos! ¡En el hoyo unas gemas observamos! ¡Esas gemas son huevos en realidad! ¡Con muchas patas de verdad! ¡Ahora somos perseguidos! ¡Pequeño león, esto me hace pensar que tenemos que escapar! ¡En el auto taladro vamos escapando! ¡Pero los monstruos se van acercando! ¡Rápido hay que acelerar! ¡Y de los monstruos escapar! ¡Esta oruga nos quiere comer! ¡Algo tenemos que hacer! ¡Nuestros amigos van a llegar! ¡Ya sé cómo esta historia va a terminar! ¡Todas las orugas se van a unir! ¡Y juntas se van a divertir! ¡Mientras las orugas están jugando, nosotros vamos escapando! ¡No nos podemos detener! ¡Y una pirámide dejamos caer! ¡Un nuevo hogar! ¡Y ahora vamos a habitar! ¡Muchas gracias por ayudar! ¡Voy volando gozoso! ¡Oh oh! ¡Un ser misterioso! ¡Mala suerte me ha tocado! ¡En este planeta estoy atrapado! ¿Qué es esto que he encontrado? ¡Voy cayendo descontrolado! ¡Esta rueda vamos a girar! ¡Y la diversión va a comenzar! ¡Esto es preocupante! ¡Un mosquito gigante! ¡Escapó muy asustado! ¡Del mosquito malvado! ¡Toda esperanza el león ha perdido! ¡Pero su amigo dice yo te cuido! ¡Viscoso me ha salvado de verdad! ¡Ahora giremos esto con suavidad! ¡De un gran monstruo estoy escapando! ¡Esto no lo estaba esperando! ¡Viscoso ayúdame una vez más! ¡Detener al monstruo podrás! ¡Gracias de nuevo Viscoso! ¡Continuemos este juego peligroso! ¡Gira y gira y no deja de girar! ¡Oh no! ¡Algo malo va a pasar! ¡Quisiera poder escalar! ¡Para las piedras evitar! ¡León ven conmigo! ¡Te liberaré amigo! ¡Finalmente a mi nave regresaré! ¡Y este lugar abandonaré!